Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Siempre que nos reunimos para participar en la Cena del Señor Nos dice el apóstol San Pablo Proclamemos la muerte del Señor hasta que Él vuelva Celebramos pues la victoria de Cristo sobre la muerte Hasta que ésta, el último enemigo, sea vencida Hoy conmemoramos en nuestra celebración a todos los fieles difuntos En cualquier situación en que se hallen Viven ya con Cristo para siempre Todos ellos y nosotros formamos un solo cuerpo Cuya cabeza es Cristo Y del mismo modo que nosotros pedimos por ellos Ellos también interceden por nosotros Recibimos al presbítero Ricardo Prato Quien preside la Santa Eucaristía Conemaría es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Conemaría es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo Esté con todos ustedes Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía En la que conmemoramos a todos los fieles difuntos Familiares, amigos, conocidos Les conmemoramos para que con nuestra oración Si hay algún alma que todavía vive las penas del purgatorio Pueda gozar ahora de la presencia de Dios Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos De sus familiares, amigos, conocidos Particularmente Nombramos El eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Por todas las almas del purgatorio Magdalena Pérez José de las Mercedes Vivas Iraima Vivas Daniela Alviares Rosa Victoria Colmenares Elías Romero Luis Vivas Eloina Hernández Encomendamos el eterno descanso De Natividad Ramírez Francisco Durán Efigenia Isaquita Benedicto Prato Antonio García Carolina Castillo Eduardo Niño Pedimos a Dios por todos esos seres queridos difuntos Que en un momento de silencio Desde lo más profundo del corazón Suplicamos la misericordia Y el amor de Dios Sobre todas las almas Hermanos Hermanos Y para Celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y con un corazón arrepentido decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Amén Señor, Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí Cristo, Cristo Ten piedad de mí Cristo, Cristo Ten piedad de mí Cristo, Cristo Ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oremos. También encomendamos el eterno descanso de Ninfa Gutiérrez. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos perseveraban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien, saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también, debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y apartará a los buenos de los otros, a unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Venimos de celebrar la solemnidad de todos los santos y recordábamos pues esa celebración en la que ya hoy gozan los hombres y mujeres que se han hecho justos en este mundo, que han atendido y asistido a los más necesitados porque en ellos está Jesús. Cuando hoy celebramos o conmemoramos a todos los fieles difuntos, pues es preguntarnos si ayer celebramos a los santos porque hoy celebramos a los difuntos. Se supone que los que han muerto gozan de la presencia de Dios. Entonces, pues cuando celebramos, ¿verdad?, en dos fechas distintas, pues celebramos a todos los fieles difuntos porque es el preguntarnos hoy en esta conmemoración de todos los fieles difuntos no para llenarnos de nostalgia porque se nos fue un ser querido, porque recordamos porque recordamos sus alegrías, ¿verdad?, porque recordamos sus cosas, porque recordamos su forma de ser y seguramente le extrañamos, nos hace falta. Ese no es el sentido solamente de hoy conmemorar a los fieles difuntos porque para eso esa es la razón por la cual hoy en día pues el que vende flores en el cementerio pues es un día muy bueno, ¿verdad?, porque va a crecer el capital y por eso es un día en el que el cementerio, ¿verdad?, está lleno de visitar a esos seres queridos difuntos. Conmemorar a los fieles difuntos tiene un sentido más importante. No es solamente ir a llevar flores porque las flores se secan, diría San Agustín. Si se nos salen algunas lágrimas también se van a secar, diría San Agustín. Pero la oración que sube al cielo, que hacemos nosotros aquí, esa es la oración que no se devuelve vacía. ¿Y qué significa eso? Significa de que es una oración que yo voy a hacer por mis seres queridos difuntos, yo voy a rogar por ellos, voy a pedir al Señor que puedan gozar de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene conmemorar a los fieles difuntos? Pues que primero preguntarnos, ¿será que esos seres queridos ya gozan de la presencia de Dios? ¿Ya están en presencia de Dios? Porque no creo que se nos haya olvidado que existe un purgatorio. que existe el infierno y que, pues, ¿verdad? Hay probabilidades. Seguramente, recordando a lo mejor las acciones de esos hermanos, por eso hemos rezado un novenario cuando fallecieron, por eso les recordamos una vez al mes, por eso les recordamos al año, pero eso no es suficiente. la conmemoración de todos los fieles difuntos en el día de hoy es, pues, venimos de celebrar a los santos, pues yo quiero que ellos también gocen de la presencia de Dios. Y fíjense, entonces, lo que comienza a decirnos las lecturas. Las lecturas, primero, el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará tormento alguno. ¿Qué es un alma justa? Bueno, lo que nos viene a decir el Evangelio, ¿verdad? Vengan benditos a de mi Padre a tomar posesión del reino preparado porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve de forastero y me atendieron. Señor, ¿y cuándo te vimos así? Lo que hicieron con ellos, lo han hecho conmigo. Eso hace un alma justa y un alma justa está en las manos de Dios. Entonces, primero, nos hace también pensar a nosotros, ajá, ¿qué no he hecho yo con esos hermanos necesitados? ¿Qué he dejado de hacer yo por ellos? ¿Qué a lo mejor no hizo ese familiar que falleció? ¿Qué no hizo en vida? Entonces, pues, no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Pero, sí para de repente pensar y decir, pues, Señor, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú ves también las buenas obras, pero, pues, no está de más que hagamos oración por ellos, porque podemos, tenemos que estar seguros de que la vida eterna existe, que eso es algo real, pero de lo que de repente tenemos que dudar es ver si ellos están en la presencia de Dios. Pero, al dudar podemos decir, Padre, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Pero es que la fe nos tiene que llevar a la reflexión. Como nos lo dice, ¿verdad? aquí, la primera, la segunda lectura también nos dice algo muy importante. Dice, nosotros estamos seguros, dice San Juan, de haber pasado de la muerte a la vida. Miren esto. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Está seguro de pasar a una nueva vida, porque amamos a los hermanos. Y el que no ama a los hermanos, dice, el que no ama, permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben que ustedes, saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Hay gente que dice, Padre, yo no he matado a nadie. Porque cuando se va a confesar y tiene 20 años sin confesarse, y dice, yo no he matado a nadie, Padre. Porque creen que ese es el pecado. Que hayan el peor pecado que hay en el mundo. No, pero es que hay soberbia, hay avaricia, hay lujuria, hay envidia, hay gula, hay pereza. Esos pecados también, eso hay que también confesarlo. Y fíjese, hermanos, por eso, aquí, el homicida no es solamente el que pone una pistola al frente del otro, no es solamente él el homicida, es el que odia a su hermano, el que no quiere hablar, el que no quiere perdonarlo, ese es un homicida. Dice San Juan y luego dice, dice, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Entonces, hermanos, comencemos por ese pecado, ¿verdad? de la soberbia. Soy homicida. ¿Cómo estoy? ¿Verdad? Y luego, pues ahora, ¿qué le pedimos al Señor? Sí, incluso, nuestra oración para que llegue a la presencia de Dios por ellos, pues también debe ser una oración justa. ¿qué es una oración justa? Una oración justa es que, pues yo me he confesado, yo estoy en gracia de Dios y una persona que está en gracia de Dios más escucha a Dios. Bueno, pidámosle al Señor que nos conceda hoy el estar cada día conscientes, uno, de que tenemos que orar por ellos. No debemos dejar de orar. Una lágrima se seca, ¿hace cuánto? Se le murió ese ser querido y dejó de llorar. Una flor se marchita, ¿hace cuánto? Murió ese ser querido y dejó de llevar flores al cementerio. Una oración que se hace jamás se devuelve vacía. Porque, ¿qué hace la oración? Salva el alma. Y una alma que se salva, hermanos y hermanas, es una alma que agradecida en la presencia de Dios, ¿qué va a hacer? Va a pedir por mí porque la saqué de ese purgatorio. Por eso, la insistencia de orar por las almas del purgatorio. No escuchamos a veces en las intenciones y la acabamos de escuchar ahorita algún fiel, ¿verdad? Devoto a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Si la salvo, esa me salva a mí también, me va a ayudar. Una comunión que usted ofrece por esas almas, por las almas del purgatorio, salva un alma si no veamos la película del gran milagro. Ay, padre, eso es una comiquita. No, 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 véalo, eso es algo real. Son hechos místicos. Y nos resalta la importancia de todo lo que es la Eucaristía. Pero ahí hay una parte de lo que es la importancia de rezar por las almas del purgatorio. Y de eso no podemos cansarnos. A mí me llama la atención cuando voy a una última noche porque, bueno, padre, ya cumplimos, ya rezamos. Ajá, sí, rezamos. Y usted estaba fritando pasteles allá en la noche, preparando el refrigerio. ¿Usted rezó? Pues no, padre. Entonces, hay que rezar de verdad por las almas. No se murieron y chavos ya de tierrita y flores y lágrimas. No, no, no. Nos queda orar por ellas. Vamos a orar por esas almas. Y de verdad que con ella, con esa oración que hagamos, seguramente nos vamos a santificar nosotros y luego seremos nosotros los que no nos va a quedar tan difícil entrar a la presencia de Dios y gozar de la solemnidad, de la festividad de los santos que no se celebra solamente el primero de noviembre. El que entra al cielo es una solemnidad eterna, es una fiesta eterna. Ayer los santos no estaban, ay, fue el día de los santos, vamos a celebrar hoy. No, ellos están celebrando desde el día que entraron al cielo. Que así seamos también cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, así fue el principio, así fue el principio, así fue el principio. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia, para que tengamos siempre presente las benditas almas en nuestra oración en nuestra oración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La Iglesia nos pide que todos los lunes sea dedicada a la oración por las benditas almas del purgatorio. Hay un día a la semana para ellas. Pidamos al Señor para que en cada rosario, para que en cada eucaristía a ellas les encomendemos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, pidamos al Señor por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad y celebran la misa en este momento, por las personas que vienen a orar a esta casa de oración, por las intenciones de todos los que participan en el rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, en Ucrania, Rusia. Pidamos por el bienestar y la protección de esta emisora Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, familiares, conocidos, suplicamos al Señor su gracia para que restablecidos en la salud sigan sirviendo al Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, de manera especial el padre Stephen Harnley, Monseñor Olmentes Moncada, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, todas las almas del purgatorio, Magdalena Pérez, José de las Mercedes Vivas, Irayma Vivas, Daniela Alviares, Rosa Victoria Colmenares, Elías Romero, Luis Vivas, Eloina Hernández, Natividad Ramírez, Francisco Durán, Efigeni Saquita, Benedicto Prato, Antonio García, Carolina Castillo, Eduardo Niño, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que esperemos ver la bondad de Dios. No es que dudamos de la bondad de Dios, esperar la ver es con las obras que hacemos, haciéndonos justos en las necesidades de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, recibe nuestra humilde oración por las benditas almas del purgatorio y concédeles a ellos el perdón y la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Pueden sentarse y presentamos ante este altar el pan y el vino y junto a ese pan y vino también presentamos las almas de nuestros familiares, amigos y conocidos. comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado y digo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo, tomad y beber. es la sangre que derramó. La noche de su pasión, donde dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amó. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amó. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este sacramento de amor que nos une a Cristo tu Hijo y recibe a nuestros hermanos difuntos en la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Además, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, todos nuestros fieles difuntos. Admiteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, que es el reino de tu misericordia, por los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Gracias. Quienes nos siguen por la radio y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, mi país. Amén. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de Ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de Ti, que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en Tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas Tú me quieres así. yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad Tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a Tu voz, transforma mi vida entera. Bendecimos y damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por despertar en nosotros el deseo de ser santos y también el deseo de que nuestros seres queridos difuntos sean santos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias. Hacemos un responso por el alma de nuestros fieles difuntos pidiendo con este canto la infinita bondad y misericordia de Dios sobre sus almas. Quien cree en Ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en Ti, Señor, no morirá para siempre. yo sé yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en Ti, Señor, no morirá para siempre. Dichoso los difuntos que mueren en el Señor. no morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos porque sus obras buenas le acompañan. Quien cree en Ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la cruz de fe. Descansen en paz. Amén. El alma de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Por este memorial de la muerte y resurrección de Cristo que hemos celebrado, concede, Señor, a nuestros hermanos difuntos, gozar de la paz eterna de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Amén. Con el compromiso de intensificar la oración por nuestros seres queridos difuntos, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. parece que ya no escucho o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto y siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza que abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.